Hola, soy el Capitán Ocioso, el único oso que da su opinión, Santa Claus. Ese gordito hijo vio al personaje que representa la Navidad por alguna extraña razón, la cual investigué en internet y no entendí bien por qué, pero a lo que vamos. En 1959 se realizó una película mexicana sobre ese mítico personaje, escrita y dirigida por René Cardona. Película que resultó en un total desastre para la crítica, pero se convirtió en un clásico porque, razones, Santa Claus en la Navidad venden. Pero hoy revisaremos esta película. Esto es Santa Claus de 1956. ¿La historia comienza en el cielo? ¿Santa Claus en el cielo? ¿Qué? ¿No se supone que vive en el polo norte? Con los pingüinos y la Coca-Cola y... Está bien. Y vemos cómo Santa pone un nacimiento. Y claro, después de la primera línea... ¡Ah! ¡El tiempo vuela! Y hay que terminar todos los juguetes para los niños de la tierra. Con el perdón de ustedes, pero los niños me esperan. ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy actuando! Pasamos a un órgano mágico, musical, desde donde parece que controla Juguetilandia. Sí, lo sé, es notorio cómo rápidamente esto se torna bizarro. En Juguetilandia nos muestran actuaciones de estereotipos racistas en forma de niños. Y por cierto, ¿qué hace exactamente Santa? Parece como si tuvieran esclavizados a esos niños. Ve esa cara de placer. Está enfermo. Estoy seguro que Santa Claus no sabe que Caribe no es un país. Es una bebida alcohólica. ¿En serio? ¡Sudan ver! Ni me voy a molestar en hacer un chiste sobre eso. Después pasamos al infierno. Donde Eugenio Derbez nos presenta... Esperen. Mi error. No es Eugenio Derbez. Ok, eso es raro. Después de una extraña reunión parecida a la casa de mis tías. Es broma. No tengo tías. Pasamos a la intervención de Lucifer. Representado por estas temibles y despiadadas... ¿Llamas? Ok, eso me intimidó mucho. Lucifer le dice a un diablo menor, llamado Precio, que debe ir a la tierra a causar mal o lo castigará con helado. ¡Qué cruel! Pasamos a una risa de Santa por el pésimo efecto anterior de haber quemado un periódico. Después nos presentan a un niño riquillo. Y a una niña que, según el narrador, quiere mucho a una muñeca. A la cual ni siquiera le presta atención. No parece que la quiere, ¿verdad? Y después vemos como Precio, el diablo menor, influencia a tres niños a aventar piedras. ¿En serio aventar piedras? ¿Un ser de los infiernos sube a la tierra para hacer que unos niños se avienten piedras? Nah, hombre, pues cuidado. El nuevo régimen del infierno viene con todo. Después Santa quiere encontrar a Lupita, la niña que nos presentaron anteriormente. Aquí está otra vez Lupita, pero no parece muy contenta a pesar de los títeres. ¿Cómo va a estar contenta? ¡Esas madres están horribles! A continuación, vemos como Lupita, con los más grandes e indetectables trucos, intenta robar la muñeca. Esta escena hubiese tenido más impacto si Precio lo hubiese influenciado para hacerlo. Sin embargo, aquí aparece después y la niña parece a hacer lo contrario. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Claro que no, Santa, tú no hiciste ni madres. Por tus mágicos poderes, encuentra al niño que quiero, aunque esté en un agujero o detrás de mil paredes. ¡Ya! ¡Ya! ¿Ahora me puedo ir de esta horrible película? Ok, después buscan al niño riquillo y ven que está dormido, por lo que... sí, deciden entrar en sus sueños. Maldito Santa, no parece respetar la privacidad de nadie. Mentira. Al parecer, sueña que recibe de regalo a sus padres, los cuales, según la película, no los ve por causa de su trabajo. ¡Oh, pobrecito! ¡Déjate tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! Y luego regresamos con Lupita, para ver... ¿Sus sueños? Está bien, ¿por qué Santa no vigila más niños? Estoy seguro que en algún lugar hay más niños, y estoy seguro que ya están despiertos. Pero en fin, luego aparece el diablo, que según Santa se meterá en los sueños de Lupita, para que sueñe feo. ¡Y acordeonistas! ¡Venga, papá! ¡No, no, no! No es cierto. En realidad, sueña con muñecas artificiales en un foro de bajísimo presupuesto, donde bailan sin sentido. O sea, como en Sabadaso. Pero después, las muñecas tratan de convencer a Lupita de ser mala, para lo que Lupita responde. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. Yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. ¿Quieres ser buena? ¿No quieres ser mala? No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. ¡Ay, por tonta no nos tendrás! ¡Mamá, mamá! Sí, 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 Lopita es adorable, entre comillas. A mí solo me dan ganas de que se calle el hocico. El diablo se va y Santa busca a los tres niños que rompieron el vidrio. Y Santa Claus, al escuchar lo mal que se portan, decide hablarles cuál cayó Sama del Norte. Ok, eso fue gracioso. Pasamos a una escena donde el niño rico escribe una carta a Santa Claus, donde lo único que le pide es pasar la Navidad con sus padres. Luego pasamos con un niño en lo que parece ser un orfanato, donde él simplemente pide un papá y una mamá. Está bien, está bien. Y luego pasamos con niños que piden cosas que simplemente me valen... Y luego pasamos a una escena donde vemos como los niños envían sus cartas por correo, en la oficina postal. Santa Claus, 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 Ma Santa Claus. ¡No lo puedo creer! ¿En época navideña? Además, ¿cómo vamos a entregarlas si no tienen los datos del destinatario? Mi carta para Santa... No, en verdad, las cartas que el correo mexicano recibe que son dirigidas a Santa son incineradas Pero bueno, la película le vale verga Y con la magia de la cámara en reversa, estas llegan a Santa Oh no mames, son muchas cartas, no mames, no las voy a leer todas Después de leer las cartas, Santa va colocando cada una dependiendo de si los niños son buenos o malos en diferentes cajas Una donde dice surtase, o sea que sus regalos eran surtidos Y otra donde son rechazados Lo interesante es la caja que dice París Y la reacción de Santa cuando le piden un hermanito Dame un hermanito ¿En qué carajo pensaba Santa? Luego pasamos a una escena donde Santa va a su campo de concentración Digo a Juguetilandia Para darles un interesante mensaje a sus esclavos Digo, a sus esclavos Después pasamos a una escena para introducirnos a un personaje que siento es innecesario y raro a la vez ¿El Mago Merlín? ¿En serio el Mago Merlín? Ay me van madres Bueno, si bien es cierto que sirve de pretexto para todos los inventos que Santa tiene para poder pasar desapercibido una vez estando en la tierra Si niños, ellos lo hicieron antes Luego pasamos con Giabon, el herrero del palacio de Santa Si, supongo que su lujoso palacio no es de a gratis Por cierto, investigué al respecto y Giabon no parece ser un personaje existente dentro de alguna mitología ¿Por qué combinar personajes mitológicos como Merlín o Santa Claus con personajes inventados? Giabon, que como dije es el herrero, le da una llave mágica para abrir cualquier puerta Luego pasamos a una extraña escena donde Santa Claus entrena para... Ok, esto es una pendejada, me largo ¡A la mierda! Después pasamos a una escena donde antes de partir los esclavos de Santa Claus alistan su trineo y a los claramente no animados renos Por último, un esclavito de Santa le recuerda que debe de regresar a su palacio antes del amanecer Porque sus renos pueden volverse cenizas Claro, los renos pueden estar más muertos de lo que están ahora Los niños llenan el cosal y Santa Claus se... ¿En serio? Esto no puede ser más absurdo ¿Quieren dar la ilusión de que esos renos son reales? ¿Qué? Después el diablo se da cuenta de la presencia de Santa Claus en la tierra Y es hora de hacer sus más elaborados planes para sabotearlo ¿Cómo mover la chimenea del hogar? Ok, eso es arquitectónicamente imposible Pero después de los renos, a nada parece ridículo Obviamente, en teoría, Santa no puede entrar por la chimenea Por lo que decide usar su paracaídas de emergencia Que hasta este punto no me importa Los niños de esa casa, al parecer, siguen despiertos Y Santa Claus usa sus polvos de sueño que le dio Merlin para que vuelvan a dormir Y este no se ha descubierto Y para irse de la casa, ¿este usa una rosa? Después, en otra casa, el diablo hace que el fuego de una chimenea se avive Para quemar a Santa Claus ¿Qué no se supone que Santa Claus debe de estar listo para este tipo de situaciones? Digo, no creo que Santa espere a que todas las chimeneas estén apagadas Después, el diablo calienta la cerradura para que Santa se queme Pero Santa decide entrar por la ventana Y mientras el diablo está distraído Santa usa un cañón de juguete para dispararle un dardo en el trasero Sí, un dardo en el trasero ¿Es en serio? Ese juguete parece muy peligroso ¿Cómo espera que un niño no se mate con eso? ¡Huida dramática! Después, Santa Claus va a la casa del niño rico Al cual le da un regalo extra Deja que Santa Claus lo vea Usando sus polos mágicos para crear la ilusión de un sueño Y después de una plática con el niño sobre el amor a los padres y bla 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 Pasamos a un restaurante Donde los papás del niño están cenando Y un hombre misterioso le sirve un coctel del recuerdo Para que ellos recuerden lo más querido Sí, eso es estúpido ¿Qué chagio coctel hiciste? Es el coctel del recuerdo que solamente yo sé preparar El que lo bebe recordará lo más querido Y que a veces sin saber por qué se nos olvida Qué bonito Verde como la esperanza Sí, qué conveniente Ese hombre me recordó a alguien Su mirada dulce Su barba blanca Su linda risa Su barba blanca Su gorro rojo Y esa manera de decir Jojojojojojojo Y obvio, ellos recuerdan a su hijo Y regresan a casa con él Pasamos con los tres niños malos Que, influenciados por el diablo Tratan de derribar a Santa Sí, no son los únicos Pero Santa lo evita con una genkidama Y obvio, a los niños por haberse portado mal Les deja carbón Sí, eso es gracioso El diablo se cuela al trineo de Santa Para romper la bolsa donde están los polvos para dormir Y la rosa de Guadalupe Santa llega a otra casa donde es perseguido por un perro Y Santa se da cuenta de que ha perdido sus únicas armas Por lo que trepa a un árbol El diablo influencia a los dueños de la casa que están durmiendo Para que odien a Santa Claus De igual manera hace que llamen a la policía y a los bomberos ¡Policía! ¡Policía! ¡Un ladrón! ¡Un asesino! ¡Vengan pronto! ¡Abuelo! No mames, qué pésima actuación Pasamos a otra escena Donde el diablo asusta a Lupita Haciéndolo a creer que Santa Claus no llegará Santa logra contactar a Merlin La policía y los bomberos están cerca Solo Merlin le dice que use un gato de juguete para asustar al perro ¿Es en serio? ¿Esa es la mejor solución que se les pudo ocurrir? ¡Qué falta de creatividad! La policía y los bomberos llegan Pero Santa logra escapar Y los bomberos confunden al diablo con un incendio Y termina su participación en esta película Y pasamos a la última escena, gracias a Dios En la casa de Lupita A donde llega su papá Al parecer desesperado porque no cayó a trabajo Lupita despierta y le cuenta a su mamá que soñó con Santa El cual le dijo que le había dejado una muñeca a la puerta Lupita va a la puerta y efectivamente encuentra a su muñeca No estoy llorando Es solamente que me pareció una escena muy... La película finaliza con Lupita despidiéndose y agradeciendo a Santa Al cual se le puede divisar en la lejanía Y otra vez, como cada año De regreso a su palacio Contento por haber cumplido su misión Hacer felices a los niños buenos ¿Qué puedo decir? La película tiene demasiados momentos ridículos Que llegan a embrutecer el argumento Lo que realmente es molesto Es el tiempo empleado en musicales Que desentonan por completo con el ritmo de la película Aunque es una película inofensiva Si consideramos que es un producto dirigido a los infantes Es una película que al menos en México Forma parte del folclore en el cine Y apuesto a que tus abuelos y tus padres la han visto Y tú la tienes que ver alguna vez Antes de despedirme Quiero agradecerle a Leo López Rodríguez Por haber aportado con estos avatares Los cuales incluiré en mis posteriores videos también Porque vaya que me hacían falta Muchas gracias Leo Soy el Capitán Ocioso El único oso que da su opinión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!